¡Ay mamá! Australia inició devastador, sacando una ventaja de 24 puntos rumbo al segundo cuarto y se veía difícil en estos Juegos Olímpicos con los mejores jugadores que Australia pueda perder este partido. Serbia estaba ahí, Nicola Jockey, el MVP, tres veces MVP y campeón de la NBA estaba allí, de aquel lado en Serbia, esperando. Ya en el tercer cuarto, la remontada, 61 por 60, al revés, ahora ganaba Serbia a Australia por un punto, entrando al último cuarto. Un partido no acto para cardíaco, donde las emociones estaban de ambos lados, ya las cosas eran diferentes ya en el tercer cuarto. De Serbia, y de esta manera, el partido se fue a overtime, y como siempre en overtime, la experiencia se impone. Ganó el equipo de Serbia 95 por 90, con una gran actuación de Nicola Jockey, en el último minuto, un par de canatos importantísimos. La victoria, prácticamente casi un triple doble para Nicola Jockey, que logró 23 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias para Nicola Jockey, que se va a la semifinal y podría enfrentar a Estados Unidos, que es lo más posible que debe enfrentar en la semifinal. Y está la celebración, felicidades a la gente de Serbia, que fueron campeones de plata en la versión anterior de las Olimpiadas. ¡Ay mamá! ¡Ay mamacita!